¡Hey! Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque lo quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no la escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que te prestas en tu vibrar, mi quebranto, tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, guitarra, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario, sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que te prestas en tu vibrar, mi quebranto, tú que recibes en tu madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.